Surcar los cielos para conocer lugares soñados, costumbres diferentes, civilizaciones y hechos culturales en distintos rincones del mundo, es una sensación indescriptible que me hace reflexionar sobre cuánto el viajar te ayuda a vivir. Estamos atravesando el Océano Pacífico para llegar al continente de Oceanía y desde allí visitar Australia. Concretamente hoy los voy a llevar a visitar la capital de la Nueva Gales del Sur, una de las ciudades más lindas del mundo, la maravillosa Sydney. Capital de Nueva Gales del Sur, un lugar que alguna vez quiso ser o se disputó ser la capital de Australia, pero no, hoy la capital es Canberra. Este lugar realmente es encantador. La ciudad está construida a orillas de la Bahía Jackson, hoy Puerto Sydney, alguna vez fue Puerto Jackson. Las diferentes embarcaciones son grandes, algunas muy grandes, porque llegan barcos que hacen una navegación desde otro país y llegan hasta aquí, hasta Sydney, para ver por supuesto la belleza de esta hermosísima ciudad. Sydney es una de las ciudades más grandes de Australia. Es famosa y reconocida mundialmente por su casa de la ópera junto al puerto, con ese característico diseño con forma de velas, pero también es una ciudad maravillosa, moderna y ordenada que da gusto recorrer y visitar. La ciudad es netamente portuaria. Su gran escenario es la Bahía de Sydney y allí están dos puertos, Darlene y el puerto circular Quay. Estos dos centros del comercio marítimo son la columna vertebral de la vida cotidiana de la ciudad. Junto a este escenario natural imponente, el visitante encuentra historias y curiosidades como la famosa silla, la silla de Miss Maycourt. Ella era la esposa del quinto gobernador de la ciudad y él estaba pidiendo que por favor lo ayudaran desde la colonia británica porque le faltaban muchísimos víveres, les hacía falta comida, insumos. Entonces ella se sentaba en este lugar y en una silla que justamente hay allí y allí escribía sus cartas al gobernador. Esto está justamente colocado aquí como monumento a la señora Elizabeth. El lugar cuenta con una de las vistas más imponentes de toda la bahía y quizás eso habrá sido el hecho que marca este punto como relevante. La silla es de roca. Fue encargada por el mismo gobernador y tallada por los presos a principios del 1800 cuando todo esto era una colonia. Hoy en día la silla de Miss Maycourt es un punto panorámico que brinda una vista increíble de la ciudad con el puente de Sidney y el teatro de la ópera. Quien llega a esta ciudad se maravillará con su modernismo estructural. Edificios vanguardistas, plazas cuidadas y un orden urbano admirable que invita a disfrutar sus espacios públicos, sus centros comerciales y su gran oferta gastronómica de nivel internacional. Por supuesto que la propuesta cultural de esta ciudad de la Nueva Gales del Sur es reconocida mundialmente. Sus museos, que cuentan la rica historia colonial de principios del 1800, sus galerías de arte y el famoso teatro de la ópera, el gran emblema mundial de la ciudad. Navegar sobre la bahía es tener casi en las manos a toda esta maravillosa ciudad. Además de conocer los puntos emblemáticos de alrededor, la travesía llega casi al lado del gran teatro. Sin dudas, es el edificio más famoso del mundo desde el siglo XX. Su construcción vanguardista, simulando una vela al viento en medio de la bahía, le dio ese costado de fama y la gran postal de la ciudad. Pero en su interior es también una verdadera joya para las expresiones líricas y artísticas, ya que por aquí pasaron las más importantes compañías del ballet y el canto de todo el mundo. La ópera que fue inaugurada el 20 de octubre de 1973 y en el año 2007 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Para la inauguración estuvo presente la reina Isabel II en su papel de reina de Australia. Está ubicada en el centro de la ciudad. Uno puede llegar hasta este lugar, sacar muchísimas fotos, pero además entrar y visitar su interior. La gran casa de la ópera, el famoso puente sobre la bahía, la glamorosa zona de Derling Arnworth, conforman el corazón de esta gran ciudad. Esto fue el antiguo puerto de la ciudad de Cygnet. Hoy, en Derling Arnworth, es donde se encuentran estos pequeños barcos que son de paseo, algunos más grandes, otros más pequeños. Pero también, sobre mi izquierda, tenemos la entrada a un lugar muy especial, que es el acuario de la ciudad. Aquí está representado gran parte de la diversidad marina de toda la rica vida acuática de Australia. Una muestra de más de 650 especies compuestas por unos 6.000 peces y otras criaturas del mar, se transforman en uno de los paseos más interesantes, coloridos y curiosos de esta gran ciudad. Es curioso caminar a través de túneles de acrílico que nos hacen sentir como si estuviéramos debajo del mar. Allí, cada tanto, nada un gran tiburón mostrándose en su máximo esplendor. Una visita que no debe durar menos de una hora, ya que los salones tienen diferentes especies y la verdad que es hermoso. Este es un sector en donde uno va caminando, las mantarrayas le pasan por arriba, los tiburones y peces increíbles. Visitado por miles de turistas todos los días, el deleite de los niños y de los grandes. La región australiana del Océano Pacífico tiene una de las barreras de coral más importantes y variadas del mundo. Y aquí, también dentro del acuario, se recrea ese ecosistema con un sinfín de peces multicolores que no dejan de sorprendernos. El gran acuario de Sidney es más que recomendable. Es una vivencia única y preparada para conocer y comprender la interesante vida submarina que toda esta región tiene en uno de los lugares más lindos del planeta. Antes de terminar la visita por la más importante ciudad australiana, quiero llevarlos a vivir su propuesta nocturna con su oferta gastronómica, su música y toda la movida divertida que ofrece este punto lejano del mundo. Sidney es un destino maravilloso, lleno de sorpresas, de buena energía y de vanguardismo combinado con un escenario natural admirable. Es un lugar ideal para hacer uno de esos viajes especiales donde hay muchas cosas para descubrir, donde todo es diferente y donde uno se siente pleno. Nuestro recorrido por la capital de Nueva Gales del Sur en Oceanía llegó a su fin, porque Mirta tiene mucho más para mostrarles hoy desde otra región del mundo. Concretamente, nos llevará a navegar por el mar Mediterráneo en un lujoso crucero, visitando algunas islas hermosas de la antigua Grecia. Eso será luego de una breve pausa, aquí, en Mundo Visual, el programa que te lleva a conocer los más importantes destinos de los cinco continentes. ¡Ya volvemos! ¡Hola, bienvenidos! Y vos, ¿cuándo venís a visitarnos? En Salta, siempre te estamos esperando. En mayo y junio, te invitamos a vivir una salida grupal a la isla de Cuba. Disfruta 15 días con modalidad All Inclusive y viví Cuba junto a Turimirt Internacional. Últimos lugares. Te invitamos a una divertida salida grupal en agosto de 2018, visitando Rusia, fiordos y maravillas de Escandinavia. 20 días en hoteles 4 y 5 estrellas, con aéreos, excursiones y guía permanente. Todo a un precio inmejorable y con la garantía de hacer ese viaje soñado. Hostal del Sol Spa Termal, te espera en la mejor ciudad de Santiago del Estero, con un servicio especial, la mejor gastronomía y la garantía de tener un relax único con las mejores aguas termales. En termas de Río Hondo, el lugar es Hostal del Sol Spa Termal. Turimirt te lleva a conocer el sur de Italia y Grecia. Viví 17 días espectaculares con aéreos, hoteles, excursiones y 12 comidas a un precio que no podés perderte. Turimirt te invita a hacer el viaje de tu sueño por Canadá, en un tour de lujo, más un crucero por la maravillosa Alaska. 18 días con una salida especial, con guía acompañante desde Argentina, en junio de 2018. Todo a un precio más que especial. Turimirt Internacional, la agencia que te garantiza que viajar te ayuda a vivir. Tenemos un destino mágico para vos. Conocé Dubái y Egipto junto a Turimirt Internacional. 16 días en hoteles 4 estrellas con aéreos y excursiones. Viví un viaje espectacular junto a Turimirt Internacional. Estamos en Europa, visitando la hermosa ciudad de Atenas, capital de Grecia. Una región que invita a vivir la tierra que le dio valores de civilización al mundo. El lugar donde aún están vivos los emblemas de la historia grecorromana y donde se vive intensamente el atrapante romanticismo de sus calles. Desde el puerto de Atenas, está partiendo el crucero que llevará a Mirta a visitar algunas islas relevantes de esta histórica región. Patrimonio cultural de la humanidad. Disfrutaremos de una travesía de varios días a bordo de un lujoso crucero turístico que nuestra anfitriona les mostrará en detalles. Vivamos juntos esta segunda parte del programa de hoy y maravillémonos con este viaje soñado por el Mediterráneo Europeo. Un poquito para contarles lo que es la vida a bordo, les digo que todas las noches tenemos shows, que todos los medios días podemos almorzar en el sector de la piscina o en el restaurante. A la noche tenemos fiestas temáticas y por supuesto poder visitar esas maravillosas islas que tiene Grecia. Esas islas que nos van sorprendiendo paso a paso y que también nos muestran sus colinas, ese mar azul intenso del Egeo. Y por supuesto el disfrute, el disfrute y la comodidad que tiene viajar a bordo. La vida en un crucero es como disfrutar de un gran hotel de lujo conociendo en varios días diferentes destinos sin mover valijas. Todo está contemplado dentro de una gran estructura llena de servicios y placer. Más cuando la travesía es cruzando una de las regiones más lindas de Europa, descubriendo islas maravillosas y lugares llenos de historias. Quienes deciden hacer un crucero de placer buscan, por un lado, unir diferentes puntos turísticos, en este caso las islas griegas del Mediterráneo. Y por otro lado, tener un complemento de diversión y plenitud a bordo de un gran hotel flotante que te propone una actividad tras otra con mucha calidad y glamour. Noches especiales, noches temáticas, todo. Y bueno, yo estoy aquí con el conductor que nos da esa felicidad y esa satisfacción. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Por supuesto esta noche, por la noche de galo, todo el mundo conocía al comandante, después conciertos, música y por supuesto todo el mundo va a bailar hasta mañana por la mañana. Todas las noches, tenemos que aclararle que todas las noches hay diversión. Sí, por supuesto. Cuando se hace el crucero, nosotros decimos siempre, por la primera vez hay que olvidar durante un crucero la dieta y a dormir. Porque esta cosa no se hace durante un crucero. Ahí hay que bailar y hay que disfrutar todo lo que ofre el parque. Cada noche, un show musical sorprende a los pasajeros dentro de este gran teatro. Hay un momento donde todos celebran el viaje junto al capitán y su noche de gala. Y qué más que buena onda puedo tener a bordo de este crucero. La música me invita a poder seguir bailando y poder disfrutar. Porque en cada salón tenemos un espectáculo distinto. Esta noche tuvimos la bienvenida del capitán al salón comedor. Y también los mozos también estuvieron cantando, bailando. Bueno, toda satisfacción en este hermoso crucero que vamos haciendo por las islas griegas y turcas. Porque no solamente vamos disfrutando de la belleza de estos lugares que tiene este país con tanta historia, sino además de la vida a bordo. Luego de una noche de plena diversión dentro del barco y un placentero descanso, el amanecer nos regala la llegada a una nueva isla. En algunas de ellas se baja en su puerto local y en otras debemos hacer un transbordo en lanchas de aproximación para llegar hasta la costa. En prácticamente todas las islas de Grecia predominan las típicas casas blancas de ventanas de color celeste, que le dan la particular característica de la región mediterránea. En algunos casos hay islas que proponen un recorrido interior para contar historias muy antiguas referentes a la mitología griega. Hay islas que antiguamente fueron sepultadas por volcanes y que se reconstruyeron en zonas muy altas, donde habrá que caminar mucho y subir interminables escaleras para descubrir lugares maravillosos con imponentes vistas panorámicas. En prácticamente todas las islas que bajamos, cada una tiene la posibilidad de conocer sus artesanías locales, comprar souvenir originales y descubrir una interesante vida cotidiana muy alejada a nuestras costumbres. Y esta entrada a la isla más pequeñita de Grecia, que es esta, Pasmos, que forma parte de lo que llaman el Dodecaneso. ¿Por qué? Porque forma un conjunto de doce islas. Este es un circuito meramente religioso, porque aquí justamente es donde se encuentra la Gruta de San Juan, allí el lugar en donde se escribió el libro del Apocalipsis. Hay momentos que la visita a una isla coincide con ese momento especial donde la naturaleza regala su atardecer en el horizonte. Son las cinco y media de la tarde de una hermosísima tarde griega. Les puedo asegurar que tener esta vista maravillosa aquí desde la colina, desde Santorini, es algo maravilloso. Un poquito más allá podemos ver nuestro barco, nuestro crucero, que nos va llevando a recorrer cada una de estas islas maravillosas. El Egeo Azul Intenso. Durante la travesía de varios días navegando, hay momentos donde la propuesta es quedarse a pasar la noche en una de estas islas y experimentar la vivencia de conocer su movida. Este es el caso de Míkonos, una de las islas más relevantes de todo el viaje que nos invita a conocerla de otra forma. Es ya la tardecita y está un poco oscureciendo. Nuestro barco, como es un barco muy grande, no ha podido atracar directamente aquí en el puerto. Por eso nos han trasladado en unas lanchas que nos han traído hasta este lugar, donde vamos a comenzar un recorrido. Es una de las islas más visitadas por los turistas. Muchas veces los turistas se quedan a dormir en esta isla y así pueden disfrutar este mar Egeo que siempre es Azul Intenso. Para recorrer esta isla uno se va metiendo por estas callecitas tan, pero tan angostas. Prácticamente son una vereda, miren, fíjense, puerta y ventana. Además, la verdad que voy encontrando artesanías de los que ustedes no se pueden imaginar. Esto es algo maravilloso. Pareciera que estuviera hecho en bronce, pero me parece que es pintura. Es algo bellísimo lo que uno va encontrando. Y también las diferentes joyerías, pero las joyerías son un lujo. Miren, la cantidad de artesanía que hay y la belleza que hay, los negocios son un lujo. Como este, por ejemplo, que tiene esta gran cantidad de cosas. Jarrones todos bordeados en oro, con imágenes griegas. Pero hay algunas cosas que me llamaron la atención. Miren si esto no es un primor para apoyar la tetera o la pava para tomar un matecito. Y fíjense esto, esto sí que no lo había visto nunca. Digo, ¿qué es? Aquí se pone el aceite de oliva. Con este calvabiente agarramos el pan. Lo mojamos en el aceite de oliva y la verdad, esto es un primor. Hay cada pieza que ustedes no se pueden imaginar. Después de haber vivido la experiencia divertida de la propuesta nocturna de esta legendaria isla griega y haber dormido placenteramente en nuestro crucero anclado frente a la costa, volvemos a partir al amanecer sin antes tener una vista panorámica del emblema más relevante de Míkonos. Sus antiguos molinos de viento construidos en el siglo XVI. Los molinos fueron importantes en los tiempos de los mercaderes que unían Europa con Asia y utilizaban a la isla de los vientos, como se la llamaba antiguamente a Míkonos, como lugar para moler los granos y convertirlos en harina. Lo cierto es que la travesía en crucero, visitando las diferentes islas griegas, es una experiencia que se disfruta las 24 horas, tanto en los puntos de visita como en la vida a bordo con el mejor servicio y toda esa magia turística que genera un crucero de placer. Solo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros y si eso sucedió, nuestra misión de cada semana está cumplida y los espero dentro de 7 días con otro viaje tan atrapante como este. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias a todas nuestras redes sociales. Mundo Visual, el programa de turismo más cultural de toda la Argentina. Mundo Visual, el programa de turismo más cultural de la Argentina.